... ...vale pues hoy vamos a hacer una visita guiada... ...sobre la crónica negra de Valdepeñas... ...¿a qué nos referimos con la crónica negra?... ...pues vamos a tratar por un lado... ...el caso de la Inquisición... ...lo que supuso la Santa Inquisición aquí en Valdepeñas... ...y también pues crímenes que sucedieron... ...a finales del siglo XIX y principios del siglo XX... ...pues vamos a hacer una ruta... ...por algunos de puntos claves... ...por algunos sitios sí que va a ser el punto concreto... ...donde sucedieron algunos de estos casos... ...y de otros pues hablaremos en las cercanías... ...o en otra punta pero que sea interesante de hablar... ...también para ello me voy a apoyar en algunos recortes... ...de periódicos que he podido sacar del archivo... ...y que les traigo a la gente para enseñarles... ...para que conozcan las bases de las historias... ...que contamos que aparte de la importancia de la tradición oral... ...también la importancia de la tradición escrita. Disculpadme que a veces se me va un poco... ...porque esto es un invento magnífico... ...pero hay que estar con él pegado y a lo mejor se gira un poco... ...si queréis acercaros un poquito más... ...os estoy un poco más lejos... ...se va por la propia institución, ¿vale?... ...quiero tratar el tema... ...pues como ese tema que sale muchas veces... ...que vemos muchas veces en las películas o series, ¿verdad?... ...que al hablar de Inquisición... ...hay un ambiente de misterio, ¿verdad?... ...nos gusta... ...si no, no tendrían a lo mejor éxito... ...exposiciones como estas que van itinerantes... ...de máquinas de tortura de la Inquisición... ...¿verdad?... ...es otro tema de estos que sacamos... ...le sacamos jugo... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.